A mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, ritmo bien violento, violento pa' la loca, loca que con mi ritmo se aloca y se alborota, suéltame ese movimiento que la pista explota, tomamos en vaso y no tomamos gota a gota, tranquila, estamos vacilando con los killas, si te quieres molestar, tengo algo en la mochila, sorpresa, directo pa' tu cabeza, empezamos con encoca y rematamos con cerveza, te quiebro, te quiebro, tu papá mi suegro, cuéntale a esos manes que no le comemos de cerebro, a diario, rostro más feo veo en mi barrio, somos los monstruosos los dueños del vecindario, te entuco, te entuco, Adidas conjunto, ustedes no se compran una de estas tenillas, carrera y susto, perriamos y te correteamos, nos bebemos todo y si no alcanza lo fiamos, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, a mí no me da chance que te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir, te voy a partir. Gata 20K yo quiero agárrate esta vez, te digo palabritas que te puedan convencer, si no me funciona entonces algo inventaré, de arriba para abajo hace rato que te analicé, hace rato que estaba esperando este momento, para agarrar esa montura que es tremendo cuerpo, porque por esa cara, es por mi dialecto, ponte en mi lugar, que es tremendo cuerpo, trae a tus amigas para que no miren mal, que acá somos un combo para curar ese mal, mira que presencia es la que porto yo, date media vuelta mami no digas que no, perdona que te hable como si te conociera, pero llego guardo maduro para tremenda fiera, el color de tu mejilla me dice que está nerviosa, espero que sea eso y no sea otra cosa, como tu menea me dice que es hasta abajo, espero que bailando no se me caigan los bajos, pero ya por suerte traigo buen atajo, si se cae saco más, que carajo, sé que a ti te gusta estar con el DJ, te gusta llamar la atención, ok, me subo a la mesa para hacer un estricted y yo como se llame, esto es toma toma toma, mami te arrincono, poco a poco voy agarrando está el tono, quieres más, quieres más, me entono, no te pongas ruta que me desentono, ya hay tono y mami te arrincono, poco a poco voy agarrando está el tono, quieres más, quieres más, me entono, no te pongas ruta que me desentono, ya hay tono. Dale un poco en toque pa que sepa como es, somos los que más vacilan, empezamos a las 3, facturamos lo que quieras, no te equivoques, no son los mismos pantalones, los usamos al revés, son varios días que llevamos vacilando, distintas discotecas, los mismos jefes armando, sigue bailando, me estás dominando, el trago que tú pides, no te lo estás tomando, observo mal, disimulo como el pantalón se baja, si quieres tequila, de limón, una rodaja, al ritmo el reggaeton, se mueve, estamos bien locos, nos pasamos hechos en paja, dale más locura que yo sé que a ti te encanta, te encantas cuando vuestro ya no viene y te levanta, siente la presión, la presión del ratatanta, música entreta y no te gusta, no te empanta, cómete el cordillo, mi cordillo está bien, derrochando a cada momento, brillete a cien, dale que no miedo que nos vamos a encender, nueve para abajo que lo mismo voy a hacer. Dale ma flau, quiere ma, dale ma flau, toma ma, dale ma flau, quiere ma, dale ma flau, toma ma, dale ma flau, Mami te arrincono, poco a poco voy agarrandote el tono, quiere ma, quiere ma, me intono, no te pongas ruda que me desentono, ya hay tono. Mami te arrincono, poco a poco voy agarrandote el tono, quiere ma, quiere ma, me intono, no te pongas ruda que me desentono, ya hay tono. No esperes que te diga, que diga lo que siga, te presta lo que quiero, no te pongas agresiva, tú me gusta, yo te gusto, listo palpatazo, mami estás hermosa, vas a dar el primer paso, yo sé que suena raro, no es el procedimiento, pero si te busco me vas a decir lo siento. No me gustas, no quiero que te luzcas, si tú te me tiras te voy a bajar la blusa, mira que distinto, no me hago el difícil, tú eres la pólvora, yo soy el supermísil, listo pal de pegue, no espere que me pegue, no quiero acercarme, no quiero que usted la riegue, un juego de palabras, es lo que te queda, cambiamos los papeles, yo andango de Eva, ya no come más sana, ahora come pera, vente conmigo, te voy a convertir en rapera. Para la cura tengo el tónico, tónico voy a echar, pa' que vayamos rápido, tónico voy a echar, pa' que no tenga pánico, tónico voy a echar, dale baby suave no te vas a emborrachar. Para la cura tengo el tónico, tónico voy a echar, pa' que vayamos rápido, tónico voy a echar, pa' que no tenga pánico, tónico voy a echar, baby suave no te vas a emborrachar. Te quiero someter, 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 te quiero someter. A la orden señorita, como usted se llama, yo me llamo bombero, usted se llama, 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 que hoy te come señorita, para estar bonita, no piense más de mi si solo miro su faldita, si usted quiere nada va a ver, a su casa y al motil, tranquila que no haremos nada, solo conversar, tu con Ron y yo Gaby, para compartirte bien, tu cuerpo es ventaja, pero yo ahora tengo mi poder, tu psiqui psiqui me pide más, wiki wiki, pero de esta parte como si fuera botella wiki, con desespero, no me ponga perro, Tengo tu rapero o el de los tiros certeros, no pita paseo, pídeme el camión entero, que después que está nos vamos, vas a recorrer el cielo, le gusta tu pelo, o va állate, cuarto aparte, ven rebate, te quiero somete, te, 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 te quiero somete, 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 te, te, te quiero sometee, te, te, te. Te quiero someter, te quiero someter, ta, 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 ta. La noche cuando la vi, todo el mundo se impactó. Mi mesa estaba vacía, pero no me conocía. Al lado mío se sentó. Al mesero lo llamé. Bote ya solicité, pero algo no sabía que ella sola no venía. Se me fue, me emborraché y le canté. DEBORATE DEBORA No quieres que le cante. Que al mismo finge no interesarle. Que ella no mueve su cuerpo al ritmo de los parlas. Dice que ella no se llama Débora, pero ella te devora. Aunque a Venezuela los manes no le sobran instinto Sabes si tú eres distinto Que ella fácil se da cuenta si de tigre me pinto Cuando yo quisiera con ella bailar un rato Pero no le impoto yo por verla hasta me mando Dévorate, deboágate, deboágate, deboágate Mami, ya que bien te ve, ahí, nama tu novio, pues ya se fue, ahí, nama. Todo el mundo sabe que si te enamoras, lo devoras. Estamos esperando que no toques pollas horas. Mami, ya que bien te ve, ahí, nama tu novio, pues ya se fue, ahí. mismo, vamos a dejar de ella y nos desarmar, y nos toma mas y nos vamos y nos damos al entonces. Estoy preparado para lo que tu decidas. Vamo, suéltate que yo te espero a la salida que no Devonate, Devona, 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 Devona. Vona, Devona, Te Temora, Ivona, Devona, Devona, Devona. Tu tienes un letrero que me dice Papi siga Toda tu contextura, mami, cómo me castigas De todo lo que te digo, nada es mentira Tú me tienes loco porque, mami, tú conspiras Te haces la que no quieres pelo Yo sé que sí, si te convocas yo cuando solo me miras a mí Puedo ser el chido, pero soy quien compra el trago Puedo sorprenderte, aunque este no sea mi carro No soy el de la plata, pero el dinero está en mi mano Compartadena, parejo villano Le meto sazón, más sazón ha caminado Pa' que tú pienses, este man está montado Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas Un man apotentao, que a ti te busca Le meto sazón, más sazón ha caminado Pa' que tú pienses, este man está montado Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas Un man apotentao, que a ti te busca Le digo a mi amigo que me prende su Toyota Para sorprender a aquella caballota Para que ella piense que le meto al ingrés Que ella mira al que tiene carro y nunca al que anda bien Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Dale, mami, vamos al party Le meto sazón, más sazón ha caminado Pa' que tú pienses, este man está montado Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas Un man apotentao, que a ti te busca Le meto sazón, más sazón ha caminado Pa' que tú pienses, este man está montado Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas Un man apotentao, que a ti te busca Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Dale, mami, vamos al party Esta noche te hago party Mami, tú eres vaga, te voy en comba Ella es una loca que se pega donde sega Si está bueno el pato enseguida lo me nega Ella busca el combo que te llena la botella Cuídate de ella, de ella y tu botella Mami, no te llenes vacila contigo Yo sé que tú quieres vacila conmigo Después de esta noche dirá que soy atrevido Esto es sencillo, perreo agresivo Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Dime si tú Quieres venir Venir pa' acá Ponte mamá Dime si tú Quieres venir Venir pa' acá Ponte mamá Estás en el party y vive campo adentro Vives en el sur y bailas en el centro Pa' todo el convete traigo del cerveza un braille No la mire mal que la propia acaba baile La dueña de la fiesta Mami tú me tenta Las discotecas que baila son como 40 90-60 Medida perfecta Si tú tienes plata enseguida recorre Dime si tú Quieres olé Mi perfume Vente que 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 te cuente Dime si tú Quieres vender Prende el baile Vamos que que te cuente Mami tú eres vaga Te voy en comba Mami tú eres vaga Te voy en comba Oye!